Gracias a los Latin Grammy por darme esta oportunidad para que conozcan un poco más de mí. Ahora los dejo con el performance de Los Hombres No Lloran. Pero prefiero engañarme, no todo es color de rosa y ahora culpo otra cosa porque nunca quiero odiarte. Y ya tú sabes que lo más probable es que no me vuelvas a ver. Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento lo siente también. Y ahora qué, ya sabes que, a ver. Y ahora sé que tú sabes que, que yo siento lo siente también. ¿Quién fue el que dijo que los hombres nunca pueden llorar? Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar. Y el tiempo se me va, más nunca lo será. Nunca pueden llorar. Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar. Y el tiempo se me va y lo que algún día fue, ya más nunca lo será.